Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que para este jueves las novedades no son tan distintas a lo que fueron el resto de la semana. Una semana bastante estable debido a la ola de calor en la cual estamos sumergidos. Durante toda esta semana el tiempo estuvo mayormente estable en la mayor parte del país, con cielo parcialmente nublado a despejado y muy pocas lluvias. Como por ejemplo en el norte del litoral, en donde tampoco se esperan lluvias para este día jueves y sí máximas entre los 35 y 36 grados, bastante calor. Vamos al centro del país en donde también, no es la excepción, el sur del litoral 35 al igual que la provincia de Córdoba, 36 para La Pampa y para la provincia de Buenos Aires las máximas serán entre 30, 33 y 34 grados más al sur en donde la nubosidad irá en aumento poco a poco y también el viento continuará soplando desde el sector norte. Para la región de Cuyo se espera cielo parcialmente nublado, máximas entre 36 y 37 grados para San Juan y Mendoza y noroeste argentino algunas lluvias, nada más, pero muy poquito al oeste de Jujuy y Salta, con tiempo mayormente nuboso, cubierto para el centro de esa región, 30 a la máxima, 35 para Santiago del Estero y 36 para Catamarca y La Rioja. Vamos a la Patagonia en donde también el tiempo permanece mayormente estable en el norte de la región, 34 y 36 serán las máximas, para el centro 23 y 25 calor, máximas también que están dentro de los parámetros normales de la estación de verano, pero lo mismo son bastante altas. Para el extremo sur mínima de 9 para Santa Cruz, buena amplitud térmica, la máxima llegará a los 20 grados y para tierra al fuego mínima de 10 y máxima de 17 con viento que estará soplando desde el sector noreste. Y para más información te voy a invitar a que nos visites en infoclima.com. Muchas gracias, hasta la próxima.